El negro, el negro, vela su pazorca 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 Amigos por de la cota como siempre saludándole Oiga, fíjese lo que pasa, la noticia que salieron Sí, 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 fíjese que Un tipo iba allá en su auto Y de repente pues chocó contra uno De una moto, una pareja que salió volando Caio por allá, pum 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 Que lo detienen porque en lo que hacen las investigaciones No hay que llevarlo, que lo detienen No, 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 de repente que llegan A su compañero A quitárselo a los policías Porque ellos no permiten que no detengan a nadie De su compañero, pum 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 Que se arma, y que golpean allá Hasta las mujeres policías golpearon a su compañero Y bueno, usted dirá Ay que bárbaro, y esta delincuencia quien es Pues es la delincuencia organizada O sea, la delincuencia organizada Que por aquí le decimos taxista Pues Sí, son los taxistas O sea, eso también Es una delincuencia bien organizada Porque por radio están bien organizados Hijo de la chingada Hijo de la chingada Entonces imagínese Que tristeza pues salió en los periódicos Ahí salió la cosa de ahí Que es una tristeza porque Pues no permiten que Que detengan a ninguno de sus compañeros O sea, que eso güey Son más chingones O sea, no, no, no No lo pueden detener Y fíjese Que aquí en la ciudad No, no, no Los taxistas A lo mejor como en su estado En su país de usted Igual de hijos de la chingada Ah, sí, sí, sí Porque aquí Violan a las muchachas en los taxis Cobran lo que quieran Aquí no hay taxímetro Usted le dice ¿Cuánto, cuánto es lo dejado en tu taxímetro? ¿Y eso qué dice? No, no, no lo conocen No conocen el taxímetro Aquí es A cobrar A los desgraciados Sí, 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 sí Si tú te subes Cuidado y no preguntes Ya, te llevo en la verga ya Sí, sí, sí ¿Por qué? Pues mínimo, mínimo Una cuadra 50 pesos 60 pesos Una cuadra, eh O sea A donde lleven Te cobran más o menos 200, 200 pesos Ahí los turistas Llegan aquí Oiga, ¿cuánto me cobro aquí? No, no, no Dicen, no, no Este, súbase, súbase Ahorita lo llevo 200 pesos Y nada más Lo llevo cerquita Ah, no le dijo que podía caminar No, no, no Usted no me preguntó Y estos cabrones Le cobran caro a los turistas Y piensan que los turistas son pendejos Porque no van a volver a su hotel ¿O cómo? Y cuando vuelven Le cobran otro taxita menos Y dicen Bueno, ¿y cómo? ¿Por qué me cobro este menos? Dice el taxista de regreso No, lo que pasa es que está cerquita Dice, usted hubiera caminado Nada más O sea ¿Creen que los turistas son pendejos Y no se van a dar cuenta Que lo están robando? Sí, sí se dan cuenta Pero bueno Entonces aquí No, no, no No permiten que detengan a los taxistas Hay que dejarlo libre Hay que dejarlo en libertad Costen de todo Impunidad Dicen ellos Y bueno Hasta la mujer Y policía golpean ellos Con tal de defender a su compañero Ahora, si usted trae un auto Cuidado Y choque con un taxista No, 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 no Váyase poniendo aceitito en el culito Porque se lo van a violar Sí, sí, estos cabrones Sí, sí Le paga porque le paga Cabrón Llegan totos Ah, su pinche madre Yo no sé cómo llegan tanto Y cuando uno necesita un taxi No viene ni madre Ah, pero en ese momento llegan Y un puro cabrón Así, un moreneto Pelo parado Cucucu Pero hey pues Como si estuviera usted En el planeta de los simios Así Jejejeje 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 No manes Te asustan pues No, no Dije si pago wey Si pago Pero alejate wey No, no me comas wey Jejejejeje Así está esta de la chingada Si wey Pero así está Así, esta es la noticia Y además, yo sí le digo Les sigo diciendo a esas mujeres de los taxistas Platiquen con ellos Necesitan atención esos hombres Porque apenas se suben un taxi Y luego, oh, ¿cómo estamos? Bien, ¿no? Hace mucha calor, ¿no? Que la chingamos, ya te ocupé Nada más para que me hagas el viaje, no para platicar, pendejo Pero bueno, ahora, yo no sé Por qué va uno caminando y pipi, pipi Pipi, 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 viaje, viaje O sea, creen que es uno Bien pendejo, pues Porque bueno, uno está necesitando un taxi Lo ve pasar Y no, hasta que él le pita Y entonces dice uno Ay, sí, necesitaba un taxi, gracias O sea, qué pendejo, pero bueno Esas son las cosas Taxistas, ya pónganse vivos, ya pónganse vivos No gocen de tanta impunidad Porque así nos lleva la verga a todos Y ya no sabemos ya ni a quién O sea, cuando me asalten ¿A quién llamo, pues? O sea, ya no, ya no sé Hay unos lugares donde los taxistas Sí cuidan a la gente Pero no, aquí, aquí se la abrochan Entonces tenga usted mucho cuidado El borro de la costa Los saluda El negro, el negro Pela su mazorca Ay, en las costas de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, ay, ay Siempre pela su mazorca Ay, ay, ay